Hanna, estoy tan decepcionado que hasta me cuesta decirlo y admitirlo, pero creo que me estoy desenamorando de ella. No puedes juzgar eso ahora, curro. ¿Y por qué? Pues porque no, porque tú lo has dicho, te acaba de decepcionar y ahora mismo estás contrariado y estás resentido. Sí, sí, pero eso a mí no me influye. ¿Cómo que no te influye? Curro, por Dios. Es que, de veras, ojalá hubieras estado allí. Ahora me entenderías. Pues a mí lo que me gustaría entender es cómo te has sentido tú. Pues mal, desde un principio. ¿Y por qué? Porque ella entró evitándome, fingiendo que no me había escuchado para no hablar conmigo. Y cuando intenté abordar el tema, me dijo que le dolía la cabeza para no seguir con la conversación. Ya. ¿Y tú qué hiciste? Pues qué voy a hacer, exponerla ante su mentira, como tú me dijiste. Bueno, lo que a ti te pareció una mentira. Hanna, no me fastidies, ¿eh? No lo estoy pretendiendo. Mira, Martina no solo me miente a mí. Le miente a todo el mundo. Como cuando fingió estar indispuesta para que su madre no saliera con el conde de Ayala. Y en cuanto les fastidió el plan, recobró la salud. Así, como por arte de magia. Es verdad que en ese momento sí que parecía que fingía. ¿Parecía? A ver, no es algo frecuente. Pero hay veces que los malestares pueden aparecer de repente y también se pueden ir así como así. Ya. Y justo este malestar, mira tú por dónde, coincidió cuando su madre tenía una cita. No estoy diciendo que fuera una coincidencia, curro. Pues es lo que ha parecido. Pues no lo pretendía, perdóname. Lo único que quiero decir es que a lo mejor la amistad de su madre con el conde de Ayala, pues... Ha afectado a su salud, como ha podido hacer ahora contigo, al verse en esta situación que le perturbaba. ¿Sabes que tienes la habilidad de justificar hasta lo injustificable? Solo digo que es posible. Pues yo no creo que sea posible, Hanna. Está bien. ¿Y por qué no? Porque yo creo que Martina simplemente mintió. Y ¿sabes una cosa? Que la persona con la que he compartido tanto me miente en la cara, sin ningún tipo de pudor, es algo que simplemente no puedes soportar. Además, en teoría, en el amor verdadero, tiene que haber respeto y admiración, ¿no? Pues yo creo que lo estoy perdiendo. Lo siento. No lo sé, Hanna. Quizá tengas razón. Y lo mejor sea olvidarla para siempre. A lo mejor estaba equivocada y todo esto se va a pasar. ¿O no? O sí. No me seas penizo. ¡No me seas penizo. Gracias.